Vamos a tener una pequeña introducción sobre qué es Apropedia. Sí, ahí me ayuda Katy, pasando a las diapositivas. Apropedia es propiamente una wiki que contiene proyectos sobre soluciones colaborativas en temas de sostenibilidad, de reducción de la pobreza y desarrollo internacional. Y además, por el hecho de ser una wiki, su contenido puede ser editado por cualquier persona, lo cual permite colaborar para la creación de contenido. Entonces, ya vamos a abordar un poco más sobre esta forma de edición, pero por el momento creo que es muy importante que tengamos en cuenta que todo el contenido que vamos a estar trabajando con Fashion Revolution y todo lo que vamos a estar compartiendo por medio de Apropedia, todo está bajo una licencia que es Creative Commons, que tiene las características de ser atribución Compartir Igual y está en el licenciamiento internacional 4.0. Entonces, ¿qué significa una licencia Creative Commons con atribución Compartir Igual? En corto podemos hablar, cuando hablamos de compartir, es copiar y distribuir el material en cualquier medio o formato, y siempre y cuando demos crédito de manera adecuada. Eso quiere decir nombrar la persona. Si nosotros copiamos la imagen de un autor, decir el nombre del autor, hay que mencionarlo, y siempre que nosotros utilicemos el material. Si el material lo modificamos o lo reeditamos para adecuarlo a nuestra necesidad, igual hay que hacer el nombramiento de está basado de este material. Y ahí también parte la tercera sección de la licencia, que es adaptar. Que cuando hablamos de adaptar, hablamos de la remezcla, de la transformación y construir. Que si nosotros modificamos un archivo o tenemos de base y mezclamos con otro archivo, igual estamos obligados a compartir el contenido. Estamos obligados a compartir el contenido bajo la misma licencia. O sea que tenemos que seguir compartiendo en Creative Commons, aunque remezclemos el trabajo. Ahorita en pantalla ustedes están viendo dos formas de cómo se trabaja Creative Commons en la normalidad o en general. Cómo se trabaja con la licencia. Normalmente se acompaña con la, con esta imagen de iconografía que ven en la primera forma. Y abajo la leyenda, donde ponemos como el nombre del archivo, la fuente y de quién es el autor. Y en la segunda forma también podemos solo poner el texto, pero al final aclaramos las iniciales también. CC, BI, CA, 4.0. El CC, como ya lo vimos anteriormente, es de Creative Commons. El BI es de lo que es atribución. Y el CA, que es de Sharealike, que es compartir igual. Dentro de Apropea, se trabaja siempre con la licencia un poco diferente. Y aquí, por ejemplo, en la captura que están viendo, tenemos el template que está, que está publicado en Apropea para trabajar lo de la licencia. Cuando ya nosotros estemos trabajando con imágenes, vamos a ver cómo es que esta atribución se da de forma automática. Pero todo está licenciado. Hay algo importante cuando estamos trabajando con licencias Creative Commons, y es que existe una regla de oro. La regla de oro es que todo, todo, cuanto es creado, tiene un derecho de autor, a no ser que se diga lo contrario. ¿Cómo así? Esto sucede mucho y es bien común la práctica de que nosotros usemos un navegador web. Y vayamos y busquemos, por ejemplo, en uno de los más famosos como Google, busquemos imágenes y copiemos y peguemos sin ver si ese contenido es libre. Aunque esté disponible en el navegador, esa información o esa imagen no está necesariamente abierta o no necesariamente de uso abierto. Siempre hay que fijarnos en la licencia, porque si bien imágenes, por ejemplo, redes sociales, no podemos utilizar para subir a fuentes de imágenes abiertas como Creative Commons o como las que estaremos usando en Apropea, porque tiene el derecho de autor. Entonces, aunque no lo diga explícitamente, los posee, a no ser que diga lo contrario. Por eso es bastante importante que en toda wiki siempre abajo existe esta leyenda de la licencia. En fin, ya con Apropea también tenemos el hecho de que cualquier persona de cualquier parte del mundo con algún dispositivo electrónico, llámese, tablet, teléfono, una computadora y con el acceso a Internet puede aprender a crear y utilizar tecnologías apropiadas. Esta es la parte emocionante de estar trabajando con Apropea y es la parte interesante de todo el trabajo que vamos a aprender a hacer en estas sesiones que vamos a tener, porque cualquier persona en el mundo va a poder beneficiarse de este conocimiento que vamos a liberar y van a poder reconocer al autor de este contenido. Tanto como la persona que documenta el archivo por medio del historial que queda en el artículo, como del autor que se menciona en el artículo. Entonces, podemos contribuir con ideas, proyectos, datos, registros y hasta en las áreas de discusión, eso se vuelve información bastante importante. Entonces, ¿por dónde iniciar? Y aquí lo primero es que es sugerible el crear una cuenta de persona usuaria dentro de Apropea. Ustedes podrían no tener cuenta y seguir teniendo acceso al contenido de Apropea porque ustedes tienen o hay un derecho que todo el mundo tenemos y es la anonimidad. Este es un derecho que últimamente se está perdiendo mucho, pero que hay que tratar de rescatar. El derecho a ser anónimo en internet o a conseguir tu información de forma anónima. Pero para fines de poder editar dentro de Apropea, tener una cuenta como persona usuaria es muy valioso y bastante importante. Entonces, vamos a ver un pequeño videito, espero el audio logre llegar hacia ustedes, de cómo crear una cuenta de cómo crear una cuenta de uno de los videos oficiales de Apropea. Si me ayudas. No sé si se escuche. Quizá primero conmigo vamos a hacer. Gracias. Gracias. No se escucha, pero puedes poner la opción de compartir tu audio. Personas y equipos a colaborar en el desarrollo y uso de herramientas adecuadas para resolver. ¿Me dicen si se escucha? Soy Kathy Natividad, Apropea Foundation. Si eres una persona nueva en nuestro sitio web y no sabes qué es Apropea, estás en el lugar correcto. Apropea es un sitio wiki. En este espacio puedes investigar, implementar y documentar soluciones relacionadas con la sostenibilidad y el desarrollo internacional. Apropea ayuda a personas y equipos a colaborar en el desarrollo y uso de herramientas adecuadas para resolver problemas de formas innovadoras. ¿Quieres contribuir, pero no sabes cómo crear una página? Lo primero que debes saber es que no necesitas una cuenta para acceder a todo el contenido de Apropea. Sin embargo, te recomendamos registrarte para que puedas acceder a algunas funciones adicionales, como por ejemplo, tu nombre de usuario será visible en el historial de cambios de una página. Una excelente manera de comenzar es fugando en tu sandbox. Esta es una página de prueba personal que te permite practicar con las funciones de Apropea. Atrévete. Inicia o edita cualquier página. No esperes a descubrir cómo funciona todo. Si cometes un error, no te preocupes, puedes corregirlo o revertirlo. Puedes modificar una página para mejorarla, un paso a la vez. Ahora, veamos cómo registrarse en Apropea. Ve a la página principal. Haz clic en Create Account en la parte superior derecha e ingresa todos los datos requeridos. Un nombre de usuario, una contraseña y la dirección de tu correo electrónico. Al finalizar, debes contestar la respuesta a la pregunta proporcionada. Haz clic en Create Your Account y listo. Bien, entonces, ahí está el video. Igual esta presentación se la vamos a compartir, pero el paso uno es siempre como ir a Apropea, ¿verdad? Entonces, eso es por medio del enlace a Apropea.org y ahí utilizamos el navegador favorito. En mi caso, pues, utilizo siempre lo que son navegadores abiertos o de software libre, como lo es Firefox de Mozilla. Y, por ejemplo, las capturas de toda esta presentación han sido hechas con otro software libre que se llama Shure. Esto es más como un tip. Entonces, una vez que ya estamos en Apropea.org, nuestro segundo paso es ir y crear una cuenta. Esto desde el ícono de personita que vemos en la parte superior. Le damos crear cuenta. Y de ahí, ya creando cuenta, llenamos los datos. Con los datos hay algo importante. Si bien, por ejemplo, mi usuario posee mi nombre real y la abreviatura de mi apellido, no necesariamente todos los usuarios deben cumplir con ese formato. Ustedes pueden poner un usuario del cual usen para poder ser anónimos en internet. Que nadie sepa cómo es y ustedes desean solo poder hacer las contribuciones sin enlazar hacia su persona. En mi caso, pues sí, es un usuario que es bastante enlazado hacia mi perfil. Y de ahí los datos obligatorios son como sus usuarios, las contraseñas y un correo electrónico donde puedan recuperar la cuenta en caso de que se les olvide la contraseña que se tuvo. Que sucede ahora con tanto usuario por todo lado. Pero real es opcional. Como les decíamos, es bastante importante siempre premiar la anonimidad en internet. Y cuando crean sus usuarios se dan cuenta de que también hay un captcha. Un captcha bastante sencillo, pero bastante importante para no tener usuarios virtuales del tipo bot o spam. Y pues algo también interesante en el momento de inscribirse es que si se dan cuenta a la par, tenemos en tiempo real la cantidad de adiciones, páginas y colaboradores que existen en la propedia. Entonces, es bastante importante no olvidar el captcha. Y una vez creada la cuenta, si nosotros nos llevamos a salir, ya solo le damos en acceder con nuestro dato y accedemos a nuestra cuenta. Entonces, de ahí, cuando ya tenemos ese usuario creado, el segundo paso es editar la página de nuestra persona ya como siendo usuario en la propiedad. Entonces, podemos editar nuestro perfil o nuestra zona de pruebas, que es la famosa sandbox. Y esto es una práctica buena, porque antes de irte a editar una página o irte a editar un artículo, creo que es importante como todo en la vida practicarlo. Entonces, una zona libre de que alguien te vaya a borrar o de que alguien te vaya a regañar por estar editando, estas zonas son tu perfil y la zona de prueba, ¿verdad? O las sandbox. Entonces, es una forma bastante fácil de editar. Tenemos dos maneras. Podemos editar desde código y podemos editar desde el editor gráfico. Yo, por práctica, para usuarios que son la primera vez que utilizan la edición, es mejor que utilicen el editor gráfico. ¿Por qué? Porque hay que familiarizarnos primero con el formato de cómo se trabaja en una wiki, y luego, pues, podemos navegar e introducirnos ya si queremos ser un poco más técnicos en utilizar el código de marcado de wiki. Entonces, para ello, en el ícono de lo que es como este lapicito, si ven en la parte superior, clickeamos ahí y le damos a editar. No hay que confundir con la segunda opción de código, sino con la primera opción donde simplemente dice editar. Eso es bastante importante. Entonces, una vez que le das clic ahí, te lleva a la parte de edición. Sí, Katy, te adelantas dos tiempos ahí, justo. En la anterior. La siguiente. Fundamental. Dónde está editar ya con el gráfico. En la 27, creo. Estoy en la de donde dice editar. No sé si lo... Sí, ahí, en la 27 es donde hay que estar. Que es donde está el editor gráfico abierto. No, a ver. Ahí. Eso. Justamente. Entonces, aquí ya en pantalla ustedes están observando cómo se vería el editor gráfico. Esto ya es un... Si ven ahí, ahí he escrito un texto. Pero nosotros vamos a trabajar un poco más en poner primero una banderita. En el caso de ustedes sería la de Argentina. En el caso mío, pues, he puesto la de reservador. Y luego vamos a crear una ficha de autor. Entonces, pero eso lo vamos a hacer por medio de este editor gráfico. Porque si ven es bastante intuitivo con respecto a cómo se trabaja. O sea, si han hecho blog o algo de edición de este tipo. Verán que es bastante familiar. Ya para esta etapa, no sé si tendremos alguna pregunta. O alguien quiere aclarar algún concepto. Antes de entrar a la primera práctica. ¿No? Bueno, vamos a seguir entonces. Entonces, igual ahí les estoy dejando mi correo. Donde pueden contactarme ante cualquier duda para la siguiente práctica. Porque lo que vamos a ver ahorita va a ser bastante importante. Que lo hagamos una vez en nuestras casas después de esta capacitación. Y practiquemos para en la segunda. Porque se va a poner un poco más intenso. Por eso se les va a facilitar todo este material. Entonces, en la primera práctica. Vamos a colocar una banderita en nuestro perfil como usuario. Para poder decirle a las personas como a qué país pertenecemos. Eso lo vamos a hacer por medio de buscar una imagen de la bandera de nuestro país. En lo que es el repositorio de Creative Commons. Que es una wiki también. Pero de galería de imágenes abiertas. Que se encuentra en la Estad de Asia Prope. Esto lo vamos a tocar un poco más a detalle en la segunda sesión. Como explicar qué es Creative Commons. Qué es wiki Commons. Y etc. Pero ahorita lo que nos interesa es poder buscar la banderita. Yo en mi caso usé las palabras claves Black of Presalvo. Para poder hacer esta búsqueda. Tomo la imagen. La inserto. En el siguiente tiempo. Se ve cuando el botón de usar esta imagen. Justamente ahí. Hacemos clic sobre ese botón. Y ya esto nos va a dejar poder entrar a manipular la imagen. De cómo queremos que se visualice en nuestro perfil. Para eso nos da dos opciones. Dos pestañas dentro de esta configuración. Una es el general. Que es donde escribimos la leyenda y un texto alternativo. La leyenda es por ejemplo. Yo podría poner ahí. Soy salvadoreña. Estoy orgullosa. No sé qué. Me ubicas en el Salvador. Y también en la segunda pestaña. Que es en la siguiente diapositiva. Vemos la de avanzada. Ahí ya nos da como opciones de configuración. Más sobre. A dónde lo alineo. Qué tipo. Qué tipo de imagen. O qué tipo de presentación de esa imagen. Quiero tener. Y el tamaño. Sí se puede personalizar. Algunas opciones no te dejan personalizar ese tamaño. Y por ejemplo. En la primera captura. Yo le puse una miniatura. Y lo coloco en un perfil. Ahí pueden ver. Ya en la pantalla. Cómo se coloca. Y de ahí. Yo doy guardar cambios. Aquí viene algo importante. Y que es cuando comienza a ser interesante poder documentar en una wiki. Es que ya en este punto tú comienzas a poner resúmenes de los cambios que haces en las páginas. Y esos comentarios o esos resúmenes quedan en el historial de la página. O sea, alguien más podría venir o hacer cambios o tú podrías en un futuro quitar esa bandera. Pero el momento en el que pusiste la bandera y guardaste el resumen de agregué la bandera en mi país. Ese cambio ya es parte del historial y queda como una contribución. Entonces, siempre es una buena práctica hacer un comentario de resumo. Y si es un cambio tan chiquitito como este de poner la bandera, es una buena práctica. Como le digo, es opcional, pero es una buena práctica poner que es una edición menor. Esto permite que el historial de tus colaboraciones o tus cambios siempre se mantenga limpio y los cambios más significativos siempre sean más relevantes. Entonces, es súper importante siempre tener en cuenta las buenas prácticas de wikificación. De ahí, en la siguiente, hay una captura de las tres formas o los cuatro tipos, perdón, de la forma en que podemos ubicar una imagen. En la primera es la miniatura, que si ustedes le pusieron una leyenda, aparece abajo y ven que tiene como un marco. En la segunda es cuando utilizamos la opción sin borde o básica, que no pone marco, no coloca la leyenda y no va a facilitar el enlace. Y de ahí está la de marco. La de marco es bastante importante mencionar que no te permite personalizar la dimensión. En la primera dos, yo he usado una dimensión de 200 píxeles y en la última es originalmente el tamaño de la imagen. Esto, creo que cuando ya lo pongan en práctica y vayan al tipo de imagen, van a entender mucho mejor. Ahora, esto hasta el momento ha sido todo con el editor gráfico. No hay que olvidarse de que también podemos editar con código, pero es un poco más trabajoso. Y esta forma de trabajar quizás es de gusto personal o de gusto adquirido, podríamos decir. Aunque es la forma original en la que se comenzó a trabajar en la Wikis. Todo se trabajaba a nivel de código, pero para facilitar el acceso a nuevos usuarios y que fuera mucho más comprensible la parte del formateo, eso comenzó a trabajar recientemente en lo que es el editor gráfico. Entonces, es bastante nuevo, relativamente hablando, con respecto al tiempo en el que existe el código. Entonces, de repente sí existen muchas más funcionalidades a nivel de código que a nivel del editor gráfico, por esta misma razón. Porque es mucho más antiguo el trabajo con código. Entonces, ahí en la diapositiva anterior veían cómo en la primera línea estaba el formato de código para colocar exactamente lo mismo. Una imagen alineada a la derecha y con un texto alternativo, con un borde y un tamaño definido. De ahí, en la siguiente diapositiva ven el resultado con el código. Y pues esto sería la primera práctica. Súper importante es que, en serio, y vuelvo, ya que vamos a una siguiente área de preguntas, es que ahorita aprovechen para desahogar dudas, y si no, pues igual tengan la confianza de escribirme. Porque después con esta diapositiva, con la grabación, ustedes van a poder ir paso a paso como tratando de hacer esta práctica, y es muy importante que la hagan. Para que ustedes descubran las herramientas, para que puedan curiosear un poco, y es bastante importante que curioseemos. Algo que es muy interesante de la wiki, o del sentido de ser wikipeísta, o estar en el proceso de editar en cualquier wikipedia, en este caso en la Propedia, es que tenemos que tener un hámster muy curioso. Un hámster mental de curiosar herramientas, probar, desprobar, y por eso existe la zona de prueba. Y por eso también podemos probar en nuestro perfil, y en esta otra zona de prueba. Entonces, si hay preguntas, pueden levantar la mano, o escribir en el chat, igual estoy pendiente del chat. Si no, pues seguimos con un siguiente nivel de edición, como subiendo un poco el ritmo, y hoy sí vamos a tocar un poco más código de marcado de wiki. Y eso es con las Infobox Users. Las Infobox Users son fichas de información de usuario, que usar esta plantilla lo que le permite, lo que facilita, es que puedas rastrearse tu página como usuario, y puedas ser parte de las estadísticas de usuario. Con la información que colocas ahí, se pueden llenar estadísticas sobre cuántos usuarios femeninas hay, cuántos usuarios masculinos hay, datos de cuántos por país existen. Entonces, si no es obligación liberar información, tú puedes colaborar con la estadística de usuarios, si llenas cierta información. Evidentemente, como repito, no es obligación. Entonces, usando este formato de dos llaves y usando las palabras claves Infobox User, tal y como está escrito, podemos nosotros entrar a editar una ficha de usuario. Esta parte es bastante importante mencionar que cuando ingresamos, no le damos en editar, sino en la segunda opción, editar código, siempre en este ícono como el lápiz. Una vez que hemos terminado de hacer esa edición, guardamos el cambio y vamos a ver algo muy parecido a la siguiente diapositiva, donde solo jala nuestro nombre como usuario. Este nombre de usuario es el que pusimos cuando inscribimos nuestra cuenta. Lo jala automáticamente de la data que está relacionada a este partido. Entonces, ¿cómo agregamos más información? Si queremos agregar más información. Ya a este punto podemos evitar seguir editando con código y usar el editor gráfico. Como ven en la siguiente diapositiva, ya cuando entramos al editor gráfico, nos aparece como este cuadrito de la ficha. Y si le damos un clic encima, nos sale la opción editar. Cuando le damos editar, nos abre un cuadro de diálogo que nos permite ver diferente información que podemos facilitar. Siempre siguiendo con el ejercicio de utilizar imágenes desde lo que es Wikicomers, voy a utilizar la bandera de El Salvador. Puedo solo poner el nombre del archivo. Esto es bastante importante mencionar que tiene que ser el nombre del archivo tal cual subieron la imagen, el editor original en Wikicomers. Porque si yo le pongo bandera de El Salvador y no hay ningún archivo que se llame así, no me va a colocar la imagen. Entonces, esto es bastante importante. De ahí agrego otra información que puede sugerir, o puedo borrar los campos. O sea, no estoy obligada a compartir todo lo que me da por defecto a la plantilla. Puedo borrar los campos con este ícono como el basurerito que ven al final en la ocasión. Entonces, con ese ícono podemos borrar los campos de la información que no queremos compartir. ¿Qué pasa si soy una persona que adoro la parte de codiar en marcado porque soy diseñador web o porque soy programador? Pues puedes igual meterte con el código. Solo te tienes que aprender las palabras claves como en esta captura que ven, que debajo de Infobox User hay que usar un pleca. Después Image, igual, el nombre de la imagen. Y así tocar a una de las palabras claves. Cuando usted usa el código de marcado Wiki, es bastante importante ser muy puntuales con las palabras reservadas de este marcado. Entonces, es bastante, bastante importante que aprenderse toda esta memoria o tenerlo en referencia en alguna nota local o irte a otra página de usuario y ver qué código ha utilizado esta persona. que también es totalmente válida. Y ya lo hagamos con el editor gráfico o con el editor de código. Obtenemos un mismo resultado. Son solo dos formas diferentes de trabajar en Wiki. Y ese resultado es, por ejemplo, esta ficha que ven ahí, la fichita que tenemos acá, que ya tiene muchísimos datos sobre mí que yo he decidido compartir con toda libertad. Y si ustedes en este instante van a mi página de usuario en Apropedia y me buscan un usuario como Carlel HDZ, van a encontrar esta ficha ahí. Y ustedes pueden revisar el código y copiarlo a la suya y cambiarlo a datos. Entonces, es bastante sencillo. Si queremos hacer más ediciones que solo esto o queremos explorar un poco más, hay muchísimo material ya documentado en el enlace que estamos compartiendo en esta diapositiva, que es Apropedia, Pleca, Help, Creating and Page. Entonces, aquí podemos encontrar como mucho más detalles sobre cada tipo de modificación. Si verán, es quizá de repente el flujo, la forma de trabajo no es en la que estamos acostumbrados con mercados sociales, que todos son botoncitos y que se carga fácil la imagen y que no pienso sobre los derechos de autor de las imágenes. En las wikis sí es bastante importante tener en cuenta de dónde proviene mi contenido, por qué lo estoy colocando, realmente es un contenido relevante, realmente estoy hablando en un lenguaje neutral y muchísimos otros detalles que vamos a ir abordando en la siguiente sesión sobre cómo se redacta en una wiki, porque tiene que ser de una forma neutral en la que tú quieres informar a la persona, no crear un criterio como compartir una opinión. Entonces, sí, esta es como la segunda parte, es si tenemos preguntas o dudas, ya esta es la parte del foro abierto, ya podemos comenzar a interactuar y demás. porque son estas las dos propuestas de práctica que tengo para que ustedes puedan realizar después de esta sesión con apoyo de la grabación o también con apoyo de lo que sería la presentación que se la vamos a facilitar. Entonces, y ya en la siguiente clase estaríamos viendo todo esto que les digo de cómo editamos artículos, cómo publicamos artículos. Entonces, si hay dudas, comentarios, o si quiere alguien ofrecerse de voluntario y hacer la práctica. Entonces, el miércoles tenemos la segunda parte de la capacitación, ¿no? Casi no escuché la segunda parte y también Carlita va a estar acompañando el viernes. Igual, por cualquier cosa, como ella lo mencionó, vamos a facilitar esta presentación ahí en esta página de cómo crear una página pueden encontrar ya más información detallada y pues invitarlos a que empiecen ya a editar en la enciclopedia de Fashion Revolution. Ya las chicas de Fashion Revolution Argentina han editado un par de páginas y pues estamos aquí muy ansiosos de compartir con ustedes y de ser la plataforma de la enciclopedia. Yo tengo una pregunta sobre el tema de las imágenes. Por ejemplo, si no es una imagen nuestra, si es una imagen que la hemos hecho nosotras o tomado nosotras, pero que tenemos el permiso de la creador o el creador de la imagen ¿Cómo llamamos esto? ¿Cómo lo ponemos? ¿Cómo lo subimos? Hola, me voy a sumar. Con eso, cada vez que uno sube una página pone las opciones de las condiciones de uso y hay una opción si uno ocupa el Upload Wizard que es como nuestra herramienta para subir imágenes donde uno puede decir tengo permiso de esta imagen que fue creada por tal persona y se usa bajo permiso. Lo mejor siempre es pedirle permiso a la persona autora a que libere la imagen, etc. Y si es una imagen digamos de otras partes y no sabemos la licencia lo mejor es subir una imagen de baja resolución y decir bueno, está en internet y bajo ciertas condiciones. Pero siempre el objetivo de tener la enciclopedia con licencias abiertas es que la mayor cantidad si no todo el material sea libre para reutilizar y copiar. Y entonces digamos que por ahí también podemos ir a Google y poner las imágenes que están bajo licencia Creative Commons en la parte de herramientas y subir y decir esta imagen la saqué tiene licencia Creative Commons y esta es la ur del sitio web. ¿Se puede hacer también? Totalmente se puede hacer Creative Commons tiene una página de búsqueda la dirección es search.creativecommons.org esa es una herramienta súper buena y se puede usar Wikimedia Commons también que es mucho más sencillo porque ya el contenido solo se ocupa como que ya estuviera subido a Propedia y no se tiene que ir y subir la imagen entonces y también se puede reutilizar contenido que ya está bien apropiado antes hay de Internet Archive también es una buena un buen lugar lo que podemos hacer es hacer un listado de buenas páginas de contenido donde hay vídeos imágenes que pueden buscar y también en Google que tiene la opción para hacer la búsqueda con licencias buenísimo si el tema de las imágenes es todo un rollo porque como ustedes lo dicen estamos todos estamos acostumbrados a esto de poner cualquier imagen no poner digamos el derecho de autor o quien lo hizo pero en estos ámbitos que son bueno con el software de Wikimedia si tenemos otro tipo de manera de subir imágenes y también de vídeo y además nosotros tenemos en la enciclopedia de Fashion Revolution una sección que es de tutoriales que pueden ser gráficos o de vídeo y ahí también tenemos que decir si esos vídeos son esas imágenes son de nuestra autoría o no sí y quizá algo para animar un poquito más es importante recalcar que todo ese contenido que nosotros estamos generando va a servir a otros para que puedan copiar convertir a un sin usar en vídeo hacer otros materiales entonces es el objetivo de que pidamos que se suba con licencias abiertas que donde sea en el mundo que alguien quiera utilizar este contenido no tenga ninguna restricción que podamos compartir este conocimiento no 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 Gracias.